que levante la mano quien creía que Oriana había cambiado que Oriana era diferente después de haberla visto en supervivientes esos días que había estado allí que levante la mano yo por ejemplo pensaba pero no más lejos de la realidad han pasado 72 horas más o menos en gran hermano para ver a una Oriana totalmente desquiciada dependiente inmadura arrogante niñata caprichosa si no sabes por qué porque la lío muy gorda se le dio hasta temblar ven a ver el vídeo completo porque te lo voy a contar todo muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal en dar el rewin ya veis que hoy tapadito ya empieza a olerse el otoño ha estado lloviendo toda la noche y ya empieza a hacer fresquito y esto pues apetece ya no se pegan las moscas en el pelo ni nada de nada y además tenemos gran hermano VIP y además gran hermano VIP que cada día tiene más contenido y cada día está siendo mejor a mí al menos me está encantando os lo digo en serio lo dije el otro día y lo vuelvo a decir ahora os recomiendo que vayáis a verlo si no lo habéis visto todas formas aquí voy a intentar informaros absolutamente de todo lo que ocurra como lo de oriana de ver ayer una oriana bastante patética de verdad bastante dependiente de su pareja bastante inmadura caprichosa no sé todos los adjetivos que queráis ponerle le pegan a lo que ayer pudimos ver de oriana marsoli y todo porque quería ver a su novio cuatro días después de haber entrado en la casa ojo se había activado el protocolo de abandono porque quería haber abandonado ayer y la consiguieron convencer y después explotó y pasó lo que pasó pero antes de contaros todo lo que pasó ayer en gran hermano límite 48 horas te voy a pedir que te suscribas al canal que es fácil sencillo y gratis al botón que pone aquí abajo que pone suscribir me pinchas ahí oye ya está no tienes que hacer nada más te suscribes al canal suscrito suscrita pesioso pesiosa y dariolista qué más puedes pedir poca cosa más ser feliz yo lo soy y espero que tú aquí conmigo también suscríbete bueno vamos a contar un poco lo que pasó ayer vamos a centrarnos más que nada en el tema oriana vale en el tema oriana marsoli comentar también que luca gachi a mí me parece un tío muy arrogante vale también otro niñato un inmaduro pero este hay que entenderlo porque tiene 19 años y entonces esa inmadurez es el creerse por encima de los demás pues me parece más lógico cuando es un niñito vale cuando todavía está demasiado tierne citó cuando todavía no ha madurado lo suficiente bueno ni lo suficiente ni lo no suficiente no ha madurado absolutamente nada y lo vimos en algunas cosas que hizo que no me gustaron absolutamente nada por ejemplo por ejemplo ayer en la cueva cuando les dicen o le dan la oportunidad de que uno de ellos pueda ir a la casa casa y que pueda hacer un intercambio por por otro de los que están dentro de la casa casa y que vayan a la cueva él se puso a a tontear a chillar y entre todos decidieron no 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 el que se vaya el que va a ir a la casa a casa va a ser luca dazi y luca dazi se puso a chillar y hacer el loco no porque él dice que su estatus no es para estar dentro de una cueva que no está acostumbrado que él es un niño pijo que cojones es un niño pijo y además carmen alcaide le da bola a todo esto porque cuando hace el cambio por álex porque al final a la escanilla es el que va a la cueva y luca es el que va a la casa a casa dice carmen alcaide es que hemos decidido que fuera él porque todavía es un niño tiene 19 años y porque su estatus no es el de estar aquí metido que cojones es gran hermano que se quede ahí dentro que se quede dentro y sufra como tiene que sufrir y todos los demás o es que él es diferente al resto fijaros una cosa que al ver cogió y cuando dijeron que era luca el que iba a ir a la casa a casa al ver dijo pero esto que ha decidido el público en el sentido como diciendo porque a él y no a mí y no lo habían elegido los compañeros no había sido el público el público había elegido de hacer el cambio hubieron votaciones y en esas votaciones el público con un 99 con 5 creo que fue 99 por ciento con 5 decidió el público que hubiese un cambio en la casa no que uno pasase a la cueva y el otro fuera directamente a la casa a casa y luego los de la cueva decidieron quién era el que se iba a ir a la casa pero bueno en ese sentido al ver está un poquito perdido no sabía ni qué era lo que había pasado ni lo que había ocurrido porque él también quería estar en la casa en la casa casa no en la cueva pero bueno que era lo que os decía ayer ya empezamos a ver un gran hermano cargado de contenido cargada de historias vimos ataques a laura a laura laura bozo laura bozo poco a poco se está asentando en el concurso quiere decir que le resbala muchísimo lo que puedan decir de ella porque el huitingo por ejemplo no para de atacarla por ejemplo marta tampoco acaba no para de atacarla intentando echarle cosas en cara incluso como lo y tengo llamando la vieja y oye que laura tiene ya una carrera bastante amplia que con laura es la que más contenido nos va a dar en este gran hermano estoy convencido el de gran aumentazos nos va a dar acordaros que os dije el otro día que a mí me está recordando mucho muchísimo a miriam saavedra no sé si es porque es peruana también pero con miriam saavedra con esas maneras de contestar con esos cortes que pega a mí me está gustando bastante laura bozo y me estoy dando cuenta de que no pueden con ella pero bueno deciros también deciros también que ya empezaron a ver las primeras peleas las primeras peleas entre dentro de la casa a casa porque acordaros que la semana pasada el domingo pasado karina cogió una cesta y tenían que decidir entre todos si perdían 3000 euros de del premio para coger y entregar esa cesta a la cueva vale y entonces entre todos decidieron que sí que lo iban a hacer pero cuando se acaba el programa resulta de que no estaban todos de acuerdo y empezaron a echarse cosas en cara pero ahora vamos a tirar 3000 euros que si los plátanos que caros que son a 3000 euros pero esto que es con lo que ya empieza un poquito a haber mierda pero porque hay esa mierda vale porque ninguno ninguno es capaz de decir realmente lo que piensa los primeros días de gran hermano siempre ocurre lo mismo todo es jiji jaja vamos a hacerlo todo así somos todos súper amigos somos todos súper bien y luego resulta de que cuando se acabe separan las cámaras y empiezan el directo no separa el directo y empiezan a darse cuenta de lo que han hecho es cuando se empiezan a encabronar porque nadie es capaz de en el directo de cambiar el paso vale de decir oye pues no a mí no me parece bien que demos 3000 euros para que se coman unos plátanos vale porque a qué precio estamos pagando los plátanos nadie es capaz esto cuando el jueves este próximo haya las primeras nominaciones y se enfrenten de verdad entonces sí que empieza el salseo bueno porque porque la gente que primero va con un perfil bajo cuando se den cuenta que son nominados y que los quieren echar es cuando empezarán y ya empezarán a atacarse y empezarán a sacar la patita de verdad van a ir a por alex canilla casi con toda seguridad y por laura bozo casi con toda seguridad con lo que jueves vamos a tener una gala que va a ser espectacular porque seguramente salgan nominados pero también os digo no creo que se vayan son ahora mismo los dos mejores concursantes los más estrategas también hay que decirlo y los que más juego están andando en la casa y os vuelvo a repetir no creo no creo que ninguno de los dos salga intentarán echarlos pero no podrán como lo que pasó con miriam saavedra por ejemplo vale en carmen alcaide carmen alcaide ya se le ve un poquito de metemierda siempre intentando pues chismorrear el chisme a ver si puede coger y contar esto contar lo otro y ayer por ejemplo lo vimos metiéndose con gustavo a escondidas hablando con otra debajo de las sábanas es que lo que yo me he enterado de gustavo si yo lo llego a decir bus aquí arde troya la que se puede llegar a liar y gustavo que estaba durmiendo no se había enterado absolutamente nada pero ya empieza a meter mierdecita porque porque el perfil real de persona que tiene carmen alcaide es ese es de intentar criticar criticar a lo máximo y de meter mierda hacia el resto yo lo veo así lo veo así bueno ya sabemos que el lugar si se va a la casa está allí dentro veremos a ver si se enfrenta con alguno porque al final este hombre es demasiado pijo demasiado prepotente y yo creo que va a provocar muchos enfrentamientos dentro de la casa ya lo veremos el jueves se reunifican la cueva y la casa vale con lo que alex canilla que está en que está en la cueva pues solamente va a estar dos días porque el jueves volverá otra vez a la casa del gran hermano a la casa original y vimos a una oriana déspota y con poca empatía oriana se ha llevado se les ha pasado los cuatro días que ha estado en la casa del gran hermano se ha pasado esos cuatro días hablando del novio casi siempre es que mi novio es que mi novio luego hemos visto también a marta hablando de rodri y hemos visto también a quien más era otra más que también habla del novio o sea era el triunvirato novio el triunvirato novio que se han pasado los cuatro días hablando de los novios y te das cuenta que oriana el concurso le importa un carajo le importa la mierda no sé por qué ha entrado la verdad no sé por qué ha entrado ayer dijo que ella no le hacía falta estar ahí que tenía suficiente dinero que no le hacía falta estar ahí dentro que seguramente sea la que más caché tenga este año pero qué es lo que os digo hemos visto a una oriana niñata poco empática le da igual todo ella lo único que le importa es su novio su novio y su novio y qué pasó pues que ayer ya activaron el protocolo de abandono porque oriana quería abandonar la casa del gran hermano todo esto antes de la gala todo esto antes de la gala lo que no sabía oriana era que iba a tener una gran sorpresa horas después consiguieron convencerla para que se quedara en la casa de gran hermano la convencieron pero lo que no sabía era lo que os decía de qué horas después iba a tener quizás el peor momento que ella pueda llegar a tener dentro de la casa y además que veríamos la autenticidad la auténtica oriana marcho yo era de los que cuando vio supervivientes los dos días que consiguió estar en supervivientes tres días me pareció que oriana había cambiado incluso dije coño por fin esta mujer ha madurado por fin esta mujer es sensata incluso cuando hablaba de las guerras que había dentro supervivientes la veía coherente decía es que ha cambiado mucho esta mujer ha madurado como se nota esa madurez hablando de las cosas con seriedad tomándolos en serio además con palabra más lejos de la realidad eso fue una alucinación realmente porque realmente no es así ayer pudimos ver a una oriana que perdía los papeles por completo porque ayer la organización llevó a su novio daniele a la casa de gran hermano aunque no llegó a verlo ahora os contaré qué es lo que pasó realmente aunque no llegó a verlo pero lo llevó allí a la casa entonces llaman a oriana al confe ve oriana que su novio está allí en la pantalla la llaman al confe se va para el confe corriendo se cierra allí se pone a llorar y bueno vemos una oriana totalmente desquiciada una pérdida de papeles por completo hacía cuatro días que había visto a su pareja cuatro días recordemos que estos entraron el jueves en la casa de gran hermano y oriana la vimos temblona desequilibrada porque está desequilibrada hay que decirlo tiene una dependencia total hacia los hombres o sea lo tiene que hacer ella es quererse más ella porque lo que hizo ayer es ridículo y vergonzoso su madre defendiéndola en el plató su madre diciendo que si oriana había estado cuatro años de médicos son un año de psiquiatra y cuatro años de psicólogos por otra relación que había tenido que la había dejado destrozada o sea que mentalmente oriana es un polvorín pero sobre todo el verla llorar de esa manera hacer chantaje a la organización porque la organización le dijo mira puedes ver a tu novio tres minutos si decides gastarte 12.000 euros del premio común y oriana empezó a hacer chantaje no no por tres minutos no si me lo dejáis aquí sí que me gastaría los 12.000 euros sin consultar a los compañeros sin consultar a los compañeros porque el dinero final es el dinero que van a ganar todos si consiguen el premio o sea al final el que gane el premio se llevará lo que quede restante o sea que la cosa no está para ir gastando así a lo loco pero oriana como se la suda todo vale y dijo no por tres mil euros por por tres por tres minutos no me voy a gastar 12.000 y empezó a llorar a llorar a llorar a temblar a temblar dio muestras de inmadurez de ser una chica muy madura de ser una caprichosa dale de que todo lo que ella pide lo consigue vale sea de por su cara intentar conseguirlo todo y conseguirlo sabéis se me pareció tan patética tan ridícula y sobre todo porque no te entra en la cabeza ni sus compañeros lo entendían que hacía cuatro días que había visto a su pareja luego el pilar y marta haciéndole la rosca también a oriana vale estas dos que son fans de oriana que no sé cómo meten a fans dentro de la casa pues haciéndole la rosca y claro como lo que os decía antes también con lo de los tres mil euros de del domingo como ninguno es capaz de asomar la patita vale todos allí callados vale diciendo pobrecita oriana pobrecita oriana y nadie diciendo la verdad que era ridículo y que era una desequilibrada para que lo que estaba haciendo oriana era fuera de lo normal que necesita un médico pero urgente porque el ponerse a temblar el tener esas ansias el ponerse a llorar de esa manera no es normal os lo digo en serio no es normal preguntaron en la cueva porque en la cueva también les pusieron las imágenes para que lo vieran y en la cueva dijeron que que ellos no se gastarían los 12 mil euros ni locos y que lo que pasaba si hacía cuatro días que habían visto a la familia que tampoco había pasado nada entonces esta chica cuando pase un mes si continúa si pasan dos meses si continúa qué va a hacer o sea que oriana es carne de abandono oriana va a abandonar si no abandona hoy o mañana ya lo veréis bueno mejor abandona el jueves porque ya lo demostrado que por ejemplo ayer ya intentó abandonar por la mañana y luego pasó lo que pasó y se formó lo que se formó y ella hizo lo que hizo pues es carne de abandono luego vamos a ir con un vídeo también que quiero centrarme más en eso en la madre de oriana en la ruin respuesta el ruin ataque que hizo a marta peñate vale luego vamos a concretar más porque marta peñate y miguel frijenti empezaron a atacar a oriana por esa actitud porque nadie la entiende y no se le ocurre a la madre de oriana que atacar brutalmente en los momentos en que está ahora mismo marta atacarla vale y hundirla porque en el plató vimos a marta totalmente hundida pero eso va a ser en el vídeo que vais a ver después vale que quiero concretar lo mejor quiero sacarle todo el jugo a eso me quiero centrar en lo de oriana vale ya os digo niñata inmadura consentida desequilibrada el adjetivo que queráis el adjetivo que queráis bueno se van a publicidad después de que oriana está dentro del confe llorando temblando llegando incluso a temblar se van a publicidad vale yo no sé qué pasa durante esa publicidad no tengo ni idea ahora os contaré lo que ha contado a les canilla vale de todo eso y llaman al resto de la casa para que vayan a la habitación de la cocina entonces en ese momento yo me imagino que a daniel lo sacan de donde estaba vale le habían metido una jaula mitad del jardín lo sacan de donde estaba y se lo llevan a una habitación que está al lado del salón ahí en la habitación lo llevan allí que imagino que es la sala está donde muchas veces hacen pruebas y todo eso no que ya tiene salida directa hacia afuera bueno vuelven de publicidad y se ve a oriana en una puerta que es la imagen de la miniatura que habéis visto apoyada en la puerta llorando hablando en italiano amores 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 y se escuchan unos golpes que no saben exactamente qué son vale entonces le preguntan a oriana que qué va a hacer finalmente y dice oriana que no se va a gastar los 12.000 euros vale y se supone que al daniel se lo llevan bueno en ese momento se escucha una frase de oriana que dice él me ha dicho que se pensaba que no lo quería ver con lo que han llegado a hablar no sé si han llegado a hablar detrás de la puerta que da toda la sensación de que ella gritaba y el otro respondía en italiano todo el momento o si se han cruzado en algún momento en la pausa si después de ver cómo se comportaba oriana han dejado que se vieran aunque sean un minuto o dos minutos vale no se sabe pero sí que se sabe que oriana dijo eso y entonces cuando al escanilla se va a la cueva vale le cuenta a los compañeros que el novio de oriana es agresivo vale porque mientras oriana estaba pegada en la puerta y el novio estaba por detrás se escuchaban golpes que eran patadas del novio contra la puerta diciendo que iba a llamar a la policía voy a llamar a la policía voy a llamar a la policía decía el novio de oriana imaginaros qué panorama de todas formas cuando al principio antes de que oriana supiera que su novio estaba allí lo metieron en el confe y lo y se veía con la cámara lo estaban enfocando lo veíamos todos que estaba allí dentro mientras daban paso a que oriana lo pudiera ver dentro de la pantalla gigante del salón vimos a un novio que lo único que hacía era tocarse el pelo con una cara de mala hostia de mala leche tocándose el pelo y ahí ya te das cuenta que el tío es un posesivo de cuidado te das cuenta que es un posesivo y además un superficial de cuidado estaba de mala hostia vale porque quería ir a ver a oriana y no le estaban dejando y ese le veía que era un posesivo y qué pasa que oriana tiene dependencia de ese tío cuidado cuidado que esto va a acabar como el rosario de la aurora ya lo veréis o acaba abandonando oriana que es toda la pinta que acabe abandonando y se acabe marchando o él yo creo que más pronto que tarde empezará a rajar de ella pero por una cuestión de que no la podrá ver y empezará a rajar porque oriana cualquier tontería que haga a él no le gustará no le sentará bien porque se le ve que es un posesivo de cuidado y además según al escanilla agresivo pegando patadas en la puerta diciendo que iba a llamar a la policía a santo de que iba a llamar a la policía a santo de que yo creo que ha llegado un momento en que los concursantes se piensan que son que están por encima incluso del concurso porque cualquier cosa que dicen en el concurso que hay que hacer ellos es como que no y porque hay que hacerlo pero vamos a ver como como si fuese un niño chico sabes cuando tienes un niño que le dices tienes que hacer esto para para irnos aquí y por qué y por qué o sea siempre preguntando y intentando justificar el por qué hay que hacer las cosas no y en este caso parece que no se enteran que esto es un concurso que ellos van a ganar dinero con este concurso y que quien marca las reglas y quien manda es el concurso no ellos como oriana intentando chantajear no si me dejáis por 12.000 euros lo pagaría si se queda aquí en la casa pero porque chantajeas pues me pareció perfecto que la casa decidiera no mover ficha vale no mover ficha y oye mira no quieres pues él para su casa y tú aquí en gran hermano creo que habrá abandono lo digo luego cumpleaños de pitingo cumpleaños de pitingo al final al final final de todo le dieron un pastel un pastel para celebrar a su 33 cumpleaños por cierto el pastel del mercadona si me fijé vale el pastel del mercadona y vimos también en la curva de la vida de karina madre mía con la curva de la vida de karina karina hablando de su niñez casi todo casi toda la curva y llegó un momento que marta le tuvo que decir oye ves adelantando porque no nos queda más horas del programa o sea estamos terminando y al final fue adelantando todo no y se ponía a llorar a karina cada dos por tres se ponía a llorar porque había imágenes de su familia de sus hijas de sus nietos por detrás y ella en vez de estar contando lo que tenía que contar en la pantalla de la curva de su vida lo que hacía era fijarse realmente en lo que estaba por detrás que eran que eran las fotografías están colocando y ella llorando y todo esto en fin en fin luego vamos a concretar un poquito más del tema de oriana y de la madre de oriana que ya os digo que no va a haber desperdicio en ese vídeo vais a flipar con la frase tan ruin con el ataque tan ruin que hizo la madre de oriana cristina a marta peñate me pareció lamentable patético y muy bajo uno muy bajo uno es más ahí se ve de que tal palo tal astilla ahí se ve de dónde viene oriana vale realmente esa persona tan superficial que es oriana de dónde viene que viene por parte de la madre poca cosa más vale de la gala de ayer ya os digo a mí me gustó mucho ya empieza a ver salseo piensa ser entretenido y te recomiendo que vengas a verlo vale que lo veas y que veas luego de lo que nosotros contamos aquí porque vamos a intentar contarte todo lo que pase en la casa gran hermano esas 24 horas vamos a estar pendientes todas las cosas importantes te la vamos a intentar contar para que estés atento absolutamente a todo que si os quiero un montón vale que esta patata me peta que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis que me dejéis un like enorme si todavía no me lo habéis dado y que besitos para todos y para todas chao